Oh, dime si ves el amanecer, lo que al atardecer, con orgullo aclamamos de quien fue el brillar, de la estrella al pelear, sobre muros cruzar, elegante los ritmos, rojo del proyecto en el aire explotar, Dios prueba que, oh, la bandera está allí. Oh, dime si aún está quemando las estrellas, en la tierra y en el hogar, del que está libertad.